¿Cuáles son los argumentos que voy a trazar? Los argumentos que voy a trazar tienen que ver con la experiencia que yo tengo en el trabajo con chicos y chicas en colegios de infantil y primaria, pero sobre todo en institutos, en un contexto normalizado, en un contexto en el que los chavales conviven con sus profesores, en un contexto en el que nos encontramos con dificultades, con algunos chicos que sufren, pero básicamente en un entorno en el que los chavales se desarrollan saludablemente y a pesar de los retos tremendos que tenemos en relación con el adecuado uso de las tecnologías, y sobre todo la adecuada interpretación de lo que es el fenómeno y la experiencia de la ciberconvivencia, estamos hablando en general de un contexto del que yo voy a hablar, en el que nos encontramos con situaciones difíciles, algunas que requieren, van a requerir de un tratamiento, de un apoyo, de un abordaje por parte de otros especialistas, pero en la mayor parte de los argumentos yo voy a trazar lo que pasa por la mente, porque así nos lo dicen por la mente y por el corazón, por las emociones de chicos y chicas que viven una vida normal. Vamos a identificar algunas realidades y sobre todo vamos a trazar algunos retos. Mis compañeros seguramente alimenten, mejoren y sobre todo construyan a partir de alguna de las ideas múltiples experiencias que están desarrollando en otros ámbitos y que pueden ser un buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas en este entorno tan complejo. En muchas ocasiones, sobre todo cuando nos levantamos por la mañana y tenemos la responsabilidad de trabajar diariamente por intentar descubrir de una manera razonable cómo conseguir que la ciberconvivencia, la ciberconducta se configure como un entorno de relación donde primen valores básicos y fundamentales que tienen que ver con lo que han expresado y detallado los chicos esta mañana, con el respeto, con la mirada, con el saludo, con la convivencia saludable y demás. En muchas ocasiones te levantas por la mañana, abres el ordenador, ves los primeros correos electrónicos, recibes las primeras llamadas y no tienes muy claro hacia dónde caminamos. No siempre tengo yo la sensación de que este mundo, en el contexto complejo de la ciberconvivencia, camina hacia un entorno seguro para los chicos y las chicas y para el ser humano en general. No lo tengo yo muy claro. Pero que no lo tenga yo muy claro no significa nada. Voy a intentar argumentar por qué a veces es lógico y razonable que existan dudas razonables de hacia dónde vamos y fundamentalmente de por dónde podríamos encontrar dónde podríamos encontrar nuevas vías de desarrollo que nos encontrasen más fácilmente con el ser humano que siempre hemos sido. Imágenes como esta trazan una aventura del ser humano que nos acerca a un entorno no demasiado alejado en el tiempo en el que la inteligencia artificial puede convertirse, se está convirtiendo ya, en un auténtico enemigo en algunos aspectos del desarrollo de la humanidad. También aliado en otros aspectos, pero en algunos indudablemente como un enemigo. Recomiendo leer a este antropólogo israelita, Yuval Noah. Tiene varios libros, es un auténtico visionario en relación a hacia dónde vamos, hacia dónde camina la humanidad. Hay una entrevista que le hace Iñaki Gabilondo en este programa que se llama Cuando ya no esté, si no recuerdo mal, que merece la pena verla. La tenemos en YouTube. Fundamentalmente porque después de muchas investigaciones, es un hombre con una capacidad de influencia grande en muchos gobiernos, nos dibuja un entorno que ya empezamos a ver y que somos capaces, podríamos ser capaces perfectamente de identificar aquí, al lado, en nuestro propio dispositivo móvil. Un entorno donde experiencias como la inteligencia artificial, por ejemplo, se convierten ya en desarrollos del ser humano que están facilitando mucho las cosas en muchos aspectos de nuestra vida, pero que nos están entregando a un entorno ciertamente inquietante en algunos aspectos. Bien, tenemos estas dos vías de desarrollo. A veces nos preocupa mucho que nuestros chicos y nuestras chicas estén en un mundo, lo vamos a ver luego, en un mundo con muchos riesgos, muchos peligros, muchos retos, un mundo desconocido por los adultos hasta ahora y desconocido también por ellos, al que acceden prácticamente sin ningún tipo de supervisión ni de gestión por parte del mundo adulto. Pero tomemos en consideración inicialmente que, por ejemplo, este fenómeno de Internet de las cosas nos va a enfrentar a situaciones personales y sociales en las que cosas que hace unos años nos parecían absolutamente impensables, como por ejemplo que las máquinas hicieran cosas, hicieran trabajos que hasta hace poco desarrollaban los seres humanos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el día que a mi madre le conté le conté que había una máquina que se llamaba Thermomix a la que tú le echabas unos alimentos, unos productos y demás y ella te hacía una comida. El madre, que era una buena cocinera, como casi todas las madres y las abuelas, me miró sorprendido y me dijo pero hijo, eso no puede ser cierto. Le digo, no, esto es así. Pero lo más interesante de este asunto es que dentro de nada, si esto ya no existe, yo entraré en mi casa, entraré en mi casa sin necesidad de llave, simplemente diré algo, espero que no sea esto de ábrete sésamo porque nos pillarán enseguida la contraseña, hablaré con esta máquina, le diré, hoy me apetece un arroz con bogavante y casi con toda seguridad la máquina me diga, ahora mismo te lo hago. A lo mejor me dice, no tengo bogavante y tú seguramente le digas, bueno, pues ocúpate de ello y demás. Esto que puede parecer una entelequia, esto lo vemos ya en determinados programas y aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil. Cuando le decimos a nuestro móvil lo que tiene que hacer, a quién tiene que mandar un WhatsApp y contestamos a esa voz tan agradable que nos dice lo envío, es decir, estamos relativamente cerca, especialmente ya inmersos en un mundo, el de Internet de las Cosas, que va a cambiar soberanamente las cosas. El teléfono móvil dentro de nada no será este dispositivo que tenemos en la mano, sino que lo tendremos en las gafas. Estas gafas ya existen, simplemente con una presión en una tecla en la patilla de las gafas, nosotros haremos funcionar determinados dispositivos, determinadas aplicaciones, sin necesidad prácticamente de hacer ningún gesto más. Aunque bien es verdad que algunos soñamos todavía con volver a incorporar a nuestra cartera, a nuestro bolsillo, este teléfono vintage ya que se ha convertido en una auténtica moda, que solo tiene teléfono y poco más. Bueno, esta es una de las resistencias que vamos encontrando en el ser humano para poder luchar de una manera sosegada y razonable contra lo que se nos viene encima. Y la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que nos acerca a un escenario todavía desconocido, pero que nos permite ahondar en una duda razonable, y es hacia dónde camina el ser humano. Dentro de muy poco, esto es un ejemplo que pone este antropólogo del que antes he hablado, dentro de muy poco, nosotros ahora tenemos la capacidad, por ejemplo, para, ante una amputación, poder insertar un brazo artificial que todavía dista mucho de las posibilidades funcionales que tenemos en nuestra mano, en nuestro brazo, al margen de la diferencia anatómica. La diferencia, dice, es que nosotros que tenemos un cerebro de 60.000 años aproximadamente, es decir, el mismo cerebro de 60.000 años, tenemos un brazo, una mano, que no ha evolucionado desde esa época. La diferencia es que, como todo sistema operativo, los brazos que se están injertando en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en nuestra anatomía, estos brazos están renovando su sistema operativo casi diariamente y dentro de relativamente poco tendremos la capacidad incluso de tener brazos miembros absolutamente semejantes anatómicamente a lo que tenemos y, por supuesto, mucho más poderosos. Se ha hablado mucho de la brecha digital como responsable de los grandes problemas del uso de las tecnologías de la información por parte de nuestros niños y de niñas. Y, efectivamente, es así. La brecha digital, que, por cierto, tiene cuatro ámbitos de los que no siempre se habla. El ámbito geográfico, no hace falta explicarlo mucho, sitios donde hay, sitios donde no hay. El ámbito económico, muy parecido al primero. Hay sitios donde hay posibilidad adquisitiva para disponer de medios, herramientas tecnológicas y hogares, zonas donde vivimos, donde no existe. tenemos la brecha aptitudinal con P, que es a la que normalmente nos referimos. Los chicos sabían, decían que sabían, los adultos no sabíamos, decían que no sabíamos. Y luego está la brecha aptitudinal con C, que explica en muchas ocasiones que aquellas personas que, teniendo capacidad y competencia para conocer determinado tipo de desarrollos, de procesos, de estar en el mundo de la tecnología, pierden interés conforme va pasando el tiempo y los que vienen de abajo, que saben menos, sin embargo, van adquiriendo permanentemente nuevos conocimientos por su interés en estar a la última y demás. Estos cuatro ámbitos son especialmente importantes porque siempre hay que tenerlos en consideración cuando hablamos del concepto de brecha digital. Aquí tenemos a dos personas accediendo a la información. Uno aproximadamente de setenta y tantos, ochenta años, otro aproximadamente de ocho, nueve, diez años. En el fondo están accediendo con soportes diferentes. Uno es un soporte tecnológico, el otro es un soporte que fue en su día también tecnológico. Lo que pasa es que ahora nos parece obsoleto. Es muy frecuente por mi parte preguntar a los chicos en los talleres que desarrollamos cuántas, desde hace cuánto no tocan un periódico físicamente. Bueno, lo habitual es efectivamente expresar que no lo han tocado desde hace mucho tiempo pero esto también nos pasa cada vez más a los adultos. Bueno, esto es así, tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Espero que no haya ningún periodista de prensa escrita aquí porque seguramente no piense igual que yo. Pero lo que es cierto es que unos y otros están accediendo a la información. Por lo tanto, en principio, esta imagen a mí no me preocuparía demasiado. Hay una brecha digital actitudinal la hay aptitudinal, es evidente. Esto es lo que nos hemos encontrado hasta hace relativamente bien poco. Vamos a seguir hablando un poco de esto. Cuando alguien tuvo la brillante idea de colocar en la base de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow este concepto de Internet verdaderamente tuvo una idea brillante. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día casi para conseguir adquirir satisfacer estas necesidades que nos van haciendo cada vez más humanos que nos van haciendo cada vez más seguros de nosotros mismos más vinculados con el entorno más confiados con más sensación de estar bien donde queremos estar y demás prácticamente la experiencia de relacionarnos en las redes sociales de utilizar Internet se ha convertido en una herramienta fundamental. Los chicos lo dicen en muchas ocasiones cuando tienes un problema o una enfermedad claro hay veces que vas al médico que duda cabe pero casi siempre acabas entrando en Internet para intentar encontrar alguna solución que decir por ejemplo de los conceptos como la amistad el afecto la intimidad sexual están muy relacionados hoy en día con el uso de esta tecnología y por supuesto con el autorreconocimiento la confianza lo decíais antes cuando usabais la palabra like o el me gusta es indudablemente es indudablemente un hecho que vivimos en una sociedad ciertamente narcisista donde donde no solo el selfie se convierte en una manera de de autorrepresentarnos permanentemente con gestos y sentirnos satisfechos de cómo somos quiénes somos dónde estamos y qué estamos haciendo sino que incluso personas como quien nos está hablando pues tiene que reconocer que en su comportamiento cotidiano sí que puedo vestir de técnico de intelectual o básicamente de desarrollo profesional pues utiliza las redes sociales y utiliza también sin lugar a dudas un sustrato narcisista a mí me gusta ver cuántas personas se han descargado una entrada un post que he escrito en el blog o cuántas personas han podido reconocer una idea que he podido trazar en 4, 5, 10 líneas esto no es un problema ni es una circunstancia solo añadida al desarrollo de los adolescentes de los chicos y de las chicas como si fuera una nariz a una cara este es un proceso que se vive en nuestra sociedad y del que casi nadie casi nadie sale indemne ¿qué nos sugiere esta imagen? pensadlo por un momento ¿qué nos sugiere? nos hace salivar en el sentido intelectual del término nos sentimos bien vemos a unos niños leyendo viéndonos cuentos en un entorno que parece bueno una biblioteca sentados en una alfombra nos resulta atractiva sin lugar a duda esta imagen cualquiera de nosotros podríamos señalar si alguno de estos fuera nuestro hijo o nuestros nietos pues oye que están en un entorno seguro que están viviendo una experiencia agradable y muy reconocida desde el punto de vista social claro sin embargo si yo pongo esta otra imagen veo que los niños están con prácticamente con la misma actitud gestual y postural que tienen en sus manos un dispositivo en este caso no es un libro de texto o un cuento sino que es un móvil y que están en una situación de actividad en paralelo como más o menos juegan los niños de dos dos años y medio esto que llamamos el juego en paralelo están jugando todos al mismo tiempo a su cosa sentados pero no están jugando en grupo bueno es que no hay mucha diferencia entre esta y esta salvo el dispositivo que tienen en la mano y por qué nos preocupa más esta imagen si yo no hubiera puesto esta primera y hubiera empezado por esta esto me hubiera dado pie a argumentar lo que siempre decimos los riesgos las preocupaciones bueno nos preocupa porque no sabemos qué están viendo a qué están accediendo qué contenidos están incorporando a su mente y a su corazón fundamentalmente por eso porque aquí sí puedo ver sí puedo conocer rápidamente mirando el texto o recogiendo el texto que han dejado encima de la mesa o en la alfombra bueno que estaban leyendo y demás o se lo he podido facilitar yo incluso uno de los grandes retos que tenemos no es tanto prohibir no es tanto entrar como elefante en cacharrería en sus hábitos en sus comportamientos que también algo tendremos que hacer en sus ritmos sino fundamentalmente amueblar bien sus mentes intentar conseguir que sean capaces de decir no a determinados contenidos que sean capaces de filtrarlos de curarlos de sanar de filtrar bien la información este es el papel que tenemos los adultos porque encontrarse en situaciones de riesgo se van a encontrar en cualquier caso seguro unas veces estando solos otras veces estando con compañía porque lo que no ve uno lo ve el otro mira lo que he encontrado estas cosas son así el objetivo de los padres de las madres de los profesores de los centros educativos intentemos amueblar bien esa mente de manera que esa capacidad de autogestión de control de filtro le permita bueno pues razonablemente equivocarse pedir perdón a veces caerse levantarse bueno y saber saber moverse saber espabilarse saber refrescarse la cara y tirar hacia adelante saber decir que no a muchos elementos que son absolutamente negativos hace un día precioso y vete a jugar fuera efectivamente nuestro alumno hace caso a la madre ¿sabéis que me dicen los chicos cuando ven esta imagen? me dice profe eres un poco antiguo porque ya la play tiene mandos sin cable y entonces les digo que tienen razón que me perdonen pero que es que todavía no he encontrado una imagen que sea tan ilustrativa con esta idea ¿no? de lo que en algunos casos supone estar en casa estar fuera de casa o estar jugando Fukimaki estás castigado vete fuera de tu cuarto y Fukimaki sufre razonablemente cualquiera de los que calzamos ya más de 50 años sabemos recordamos bien que cuando nos castigaban a nosotros normalmente era con ir a nuestro cuarto vete a tu cuarto y nos sentíamos mal porque en nuestro cuarto nos aburríamos casi siempre soberanamente porque no había casi nada estaba la cama y poco más y a lo mejor algún libro y ya si te decían vete a dormir la siesta eso era una de las cosas peores que te podían decir además te duermes ¿no? pero hoy en día nuestros chicos hemos dotado a su hemos configurado el entorno en el que se desenvuelven pues como una especie de Santa Santorum en el que ellos están muy a gusto tienen en general en general tienen dispositivos pueden colgar un cartelito en la puerta que digan no molestar y toda esta serie de cuestiones y además de esto entramos en un escenario social en el que cada vez tenemos menos hermanos con lo cual esos procesos de convivencia que desarrollaban de una manera muy natural elementos de heterogestión de heterocontrol de educación de supervisión y demás y de convivencia de charla de diálogo de a veces de enfado y cosas por el estilo van mitigándose desmirándose porque no existe esa persona con la que yo contrasto me enfrento o confronto opiniones hasta hace bien poco los psicólogos que somos muy aburridos por cierto aburríamos mucho a los padres diciendo esto de que no vean mucho la tele vuestros hijos que es perniciosa pero hoy en día casi aconsejamos esto anda vente a ver la tele con nosotros y deja un poco el ordenador ¿por qué? fundamentalmente porque nosotros en la televisión en la televisión que está en un entorno común sabemos lo que están viendo y sabemos a los contenidos a los que acceden pero bueno ya sabemos antes estábamos comentando que hay determinado tipo de sistemas ahora que permiten a los chicos ver televisión en sus ordenadores en sus móviles sin que nosotros tengamos ninguna capacidad para gestionar un elemento básico y absolutamente natural que es el control de a qué contenidos están accediendo sobre todo a determinadas a determinadas edades 1984 hoy bueno como todos los humoristas encontramos siempre en sus en sus dibujos un punto de exageración un punto de exageración que en algunos casos no en fin no es tanta exageración bueno tengo que decir que hace bien poco muy cerca de casa yo salgo a correr con cierta frecuencia pasaba por una zona alta y abajo en una zona de nueva organización había dos tres parques tres parques de distintas edades era un día con sol los niños estaban jugando y demás yo tengo que decir que me paré me paré porque había no menos de ciento y pico niños de distintas edades jugando como siempre han jugado los niños sin nada en la mano claro yo miré alrededor y dije es que es que han dedicado espacios de calidad para que los chavales bajen de su casa y tengan sitios donde puedan jugar donde puedan divertirse donde puedan estar juntos bueno ese día yo tengo que reconocer que porque no tenía móvil pero hubiera hecho alguna foto para poder mostrarla y me acordé de esta diapositiva por lo tanto no tiene por qué ser verdad que nuestros niños sean unos descerebrados es que no lo son es que a veces las condiciones en las que les ubicamos para que hagan o dejen de hacer determinadas cosas favorecen determinados riesgos o situaciones esta es una imagen que da también mucho juego fundamentalmente porque es leída interpretada de manera muy diferente por chicos y por adultos mientras los adultos cuando yo les pregunto que ven aquí pues suelen manifestar expresiones del tono del tipo del tenor de aislamiento ensimismamiento comportamiento autista soledad etcétera cuando les preguntas a los chicos ellos suelen decir comunicación diversión juego música tareas comunicación interacción con mis amigos etcétera bueno y tienen razón tienen razón ellos están funcionando en este complejo mundo de las relaciones interpersonales del acceso a la información con unos procedimientos con unas herramientas que nosotros no tenemos algunos efectos de toda esta sin razón bueno lo tenemos en este no sin mi ordenador que es una es uno de los efectos más conocidos que bueno lo hemos detallado en este caso con una imagen mostrando a un niño agarrándose a una CPU de las de hace unos años como si se hubiera dependido de ello pero que bueno los adultos sabemos que no nos escapamos de esta de esta forma de estar y de comportarnos me decía a mi el otro día una de las personas de estos agentes que tienen en Apple en una tienda me decía tú sabes José Antonio cuántos adultos como tú y como yo vienen aquí y nos dicen no es que mi hijo me ha tirado el móvil al váter y claro tengo que cambiarlo sabemos nosotros que el móvil se le ha caído al adulto porque se lo ha llevado y bueno estaba mal colocado en el bolsillo de atrás alguna cosa de estas no pasa nada pero es que lo hacemos no solo lo hacen ellos esta experiencia del elón tuve juntos pero cada uno a su en fin a su albedrío bastante frecuente por cierto en muchos en muchos contextos y muy frecuente hoy ya en entornos en desarrollos convivenciales en la familia este este crónimo de fear of missing out el miedo el miedo a estar fuera miedo a perderse algo que es algo que los chicos manifiestan con mucha frecuencia y que explica y que explica fenómenos como este el que no apagas el móvil por la noche y mantengas una actitud casi de escucha aunque apagas el sonido pero vibra bueno esto es habitual los chicos normales de los institutos de los centros educativos nos lo dicen la mayor parte de ellos no lo apagan y ya está y no hay que darle más vueltas bueno el profesor primero con el que se enfrentan cada mañana es el que lo sufre fundamentalmente pero no no solo bueno estos son desarrollos personales experiencias de vida a las que nos estamos acostumbrando y son tremendamente nocivas tremendamente nocivas que solución tienen pues sencillamente que quien manda en esa casa quien gestiona las cuestiones de convivencia de relación de uso de los dispositivos de las cosas que son además de los adultos pues que diga es que el móvil tiene que estar apagado es que no hay que darle muchas más vueltas bueno y como arreglo yo esto pues habrá que decirlo pero esto es un riesgo esta es una situación cierta ciertamente arriesgada que provoca situaciones de esta naturaleza y que tienen mucho que ver con esto que llamamos la hipersocialización en el fondo quedan siete minutos en el fondo estamos hablando de comportamientos que en alguna medida José Luis luego podrá seguramente desde el punto de vista clínico desde el punto de vista de la salud mental hacer alguna observación a este respecto llegan a esclavizar a no pocos individuos tanto niños jóvenes como adultos generando una suerte una suerte de trastorno de desorden que desde luego te hace perder libertad y te hace perder capacidad para estar bien en la vida capacidad para estar desarrollando una salud razonable una salud mental una salud en las relaciones interpersonales por lo tanto por lo tanto hacia hacia donde vamos bueno esta imagen no es una imagen difícil de encontrar no solo tiene la culpa Pokémon Go y demás con juegos como los que salieron el año pasado me decía a mí un comisario de policía esta es una anécdota que ya me habréis oído en alguna ocasión me decía tú te crees José Antonio que esto fue el verano pasado que había tres niños en la puerta de la comisaría queriendo entrar en la comisaría porque decían que había un Pokémon dentro de la comisaría y al final yo les dije pasad 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 allí al fondo al calabozo a ver si lo encontráis allí bueno pues esto es muy habitual bueno hubo quien dijo hubo quien dijo que esto era bueno porque los chicos andaban más se morían y demás no sé yo los especialistas en traumatología y demás los rehabilitadores lo que pensarán en relación a cómo andamos bueno hay un riesgo de despersonalización yo creo que es una evidencia hay un riesgo de despersonalización voy a poner unos ejemplos muy sencillos que tienen que ver con el hecho de que cuántas veces llamo yo a alguien que es amigo mío para interesarme por él ya es escasa son escasas las ocasiones normalmente le mando un WhatsApp y aparecen emoticonos y toda esta serie de cuestiones y cuando hago el gesto voluntario explícito consciente de llamar a alguien escuchar su voz y decirle ¿por qué me llamas? y tú le dices simplemente quiero escuchar tu voz hace mucho que no te oigo te das cuenta de que estás volviendo a poner encima de la mesa un elemento fundamental en la vida de las personas que es el tono de voz de la persona el enganchar en ese momento no tengo la capacidad bueno si la tengo si utilizo el Face la aplicación que me permite ver la cara pero pero esta posibilidad de escuchar a alguien y demás tengo un tweet que lancé yo hace tiempo que decía algo así como dentro de poco mandaremos un tweet perdón un WhatsApp a alguien diciendo te puedo mandar un WhatsApp largo porque es como tener que pedir permiso ya casi con todo el mundo para poder relacionarnos y demás y este es un entorno en el que muchos chicos y muchos adultos estamos entrando de manera un tanto inquietante porque porque damos cada vez menos valor a esto que tiene que ver con el hablar con el sonreír con el expresarnos con el abrazarnos dando valor a otra secuencia de interacciones utilizando los trazos electrónicos utilizando los emoticonos utilizando el texto pero incluso en situaciones en las que podría utilizar estos elementos que nos han hecho humanos los riesgos fundamentales tienen que ver sobre todo y esto es un elemento capital en el que hay que trabajar de manera sustantiva con el hecho de que los chavales reflexionen sobre lo que es la privacidad su intimidad y lo que pueden y no pueden y deben y no deben colgar aquello que deben guardar como propio esto tiene mucho que ver con fenómenos o comportamientos un tanto excesivos como el en fin el conocido como el sexting y demás que por cierto cada uno es muy libre de hacer lo que quiera el problema es cuando eso lo difundes lo difundes más allá de ese entorno privado en el que tú en el que tú has confiado y sobre todo los contenidos a los que a los que acceden yo esto nos lo podremos creer o no pero los chicos en general acceden a mucha pornografía de adultos esto es así y además acceden con una facilidad no yo no estoy hablando de que se hayan convertido en unos cibersexual adictos pero acceden y entran con mucha normalidad y en ese tipo de contenidos están viendo un modo de relación entre hombres y mujeres entre mujeres y mujeres hombres y hombres relacionadas con el amor con el sexo ojo que confunde mucho y que genera mucha presión en nuestros chavales ellos no cuentan que lo están haciendo y por lo tanto no lo contrastan no hay no hay nadie ni nadie que pueda decir dos minutos perfecto paloma cuando no todo es ocio en los contenidos que vemos porque hay mucha violencia que se está consumiendo y que está normalizándose en su en su vida vida cotidiana por supuesto por supuesto páginas que nos acercan a estos fenómenos terribles y trágicos de la enfermedad mental ligada a los trastornos del comportamiento alimentario las autolesiones algo que no es tan nuevo que están ahora muy en boga en forma de ballena de ballena azul pero de las que sabemos mucho en el ámbito clínico en el ámbito educativo yo tengo algo escrito a este respecto ya desde el año 2007 donde empezamos a encontrar situaciones de esta naturaleza fenómenos tan recientes como este series como por 13 razones que están siendo vistas por los chicos por las chicas a través de Netflix sin ningún tipo de gestión por parte del adulto hay que tener en cuenta y hay que decirlo ya que esta es una serie de 13 capítulos en la que una chica acaba quitándose la vida además con unas escenas absolutamente explícitas bueno miren ustedes a mí sinceramente me parece que tenemos que ver en qué medida nuestros niños niñas y adolescentes están preparados para ver esto sin ningún tipo de gestión ni control ni reflexión al respecto del tema y termino porque del ciberacoso del ciberbullying va a hablar José Luis con mucha más extensión en sus apreciaciones con un riesgo del que del que yo sí quisiera quisiera hablar que es el riesgo de la hiper socialización estamos estamos en un entorno en el que la capacidad que tenemos para acceder de una manera desmedida a prácticamente cualquier información este miedo a perderse algo este miedo a no estar en la onda en el sentido más estricto del término a no estar conectado con los míos nos hace perder tener la sensación de que estamos perdiendo la influencia una influencia absolutamente decisiva tenemos posibilidades de salir de esto sí tenemos que trabajar de una manera clarísima en los centros educativos el criterio moral con nuestros chavales este es un elemento absolutamente sustancial que requiere tiempo que requiere sosigo y que requiere sobre todo también profesionales al respecto desarrollar la inteligencia emocional digital que es una eterna olvidada y indicar por cierto que en una vida sin equilibrio en tiempo en formas en formatos en modos y en maneras de relacionarnos de entrar en contacto con los demás probablemente nos encontremos en muy poco tiempo en un escenario no demasiado agradable en relación a lo que es el camino por donde debe ir el ser humano experiencias como las que está desarrollando la fundación hogar del empleado me parecen absolutamente elogiosas y nada más muchísimas gracias gracias